¿Qué pasa gente? Si vais a comprar algo en la tienda, pues yo que sé, apoyar canales pequeños Si ponéis por 704, pues apoyaréis a este canal Y bueno, vamos a hacer los desafíos estos de Cameo VS Chic En el cual, aquí nos dice que atrapemos un objeto con una caña de pescar en distintas ubicaciones Con carteles de no pescar, ¿vale? En distintas ubicaciones de carteles de no pescar Lo vamos a coger los tres en la misma ubicación Nos venimos a Pantano Pegajoso Y aquí en Pantano Pegajoso vemos la señal de prohibido pescar Esto se encuentra justamente aquí donde estoy Ahí tenemos una señal de prohibido pescar Lo que tenemos que hacer es pescar Pues ya está, tiramos la caña Pescamos y nos cuenta Ahora aquí en Pantano Pegajoso, seguimos en el mismo sitio Tenemos otra señal, pero esta se encuentra un poquito más a la izquierda Se encuentra en este lado de aquí Bueno, pues si pescamos aquí nos vuelve a contar Todo esto lo podéis hacer en la misma partida O en partidas distintas como queráis Aunque nos pongan ubicaciones diferentes Se refiere a ubicaciones diferentes de señales, ¿vale? A señales diferentes de prohibido pescar Pero todo está en Pantano Pegajoso Como estáis viendo, seguimos aquí en Pantano Pegajoso Tenemos otra señal de prohibido pescar En esta parte de abajo de Pantano Hemos hecho arriba, a la izquierda Y ahora estamos en la parte de abajo En esta ubicación vamos a encontrar Tres carteles de prohibido pescar Y nos va a contar el desafío, ¿vale? Simplemente pues esto Cogemos, tiramos la caña Y pescamos el tercer objeto Y como digo, todo en Pantano Pegajoso No vayáis a ubicaciones distintas Un saludo y hasta pronto ¡Gracias!